... 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 ...por la demarcación de los 700 metros, el uno marcando el camino... ...6 cuerpos de ventaja sobre 7, acuerdo, un medio lo hace, el número 14... ...el medio cuerpo es del 13, muy cerca el 12, más el trasero del 2... ...avanza en el 13, el 9, el 6, el 5, el 8, el 11, el 10, hablando de la marcha... ...el último metros del codo, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en el distante... ...el uno continúa frente a la carrera, con 5 cuerpos de ventaja sobre 7... ...el cuarto viene avanzando, el 14 por la parte de la caja, más abierto lo hace el 12... ...muy cerca el 3, por dentro, lo hace el número 2, vamos a tener avanzando... ...el 13, luego el 6 y el 11, 200 metros finales, el 1, ahora le ve la ventaja sobre 7... ...que por fuera alcanzó la línea del puntero, muy cerca el 12, el número 3, abierto... ...emboja de los puestos de Macuario, vamos a tener avanzando, el 14, el 12, el 11... ...50 metros finales, el 7 en la entera, con la ventaja sobre el 3, pocos metros para el disco... ...el 7 conservando la ventaja sobre el 3, y cruzaron el 3... ...el 7, 2, y cruzaron el 4... Gracias. Gracias. Gracias.